No podía dejarte pasar No podía mirarte y tratar De pensar un segundo en el mundo Mi querida princesa Pasa el tiempo y sigo enamorándome Cada día un poco más Es que no te das cuenta Que me das ganas de seguir adelante Lado a lado Nunca voy a dejar que te pase nada Pero sí voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Nunca voy a dejar que te pase nada Pero sí voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Tu figura es como un cristal Eternamente brillando mucho más Que el centro del sol Sabe siempre que hay un loco enamorado Cuidando tus pasos Tus pasos Nunca voy a dejar que te pase nada Pero sí voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Nunca voy a dejar que te pase de todo Nunca voy a dejar que te pase nada Nunca voy a dejar que te pase nada Nunca voy a dejar que te pase nada Mientras nos sigamos amando Porque sin ti hace frío Nunca voy a dejar que te pase nada Que te pase nada Nunca voy a dejar que te pase nada Pero sí voy a dejar que te pase de todo Aquí conmigo Nunca voy a dejar que te pase nada Yo no voy a dejar que te pase nada No voy a dejar que te pase nada Que te pase nada Pero sí voy a intentar que pases tu vida Aquí conmigo Aquí conmigo Gracias.